¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué espectáculo, Marito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Importantísimo no más! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está comunicadísimo! ¡Aquí está en área! ¡Aquí está en área! ¡Y aquí hay más 30 minutos que le tiene la partida! ¡Aquí está en área! ¡Javelslagard! ¡Este es buena, parece buena! ¡Esa pelota que lleva de mí, es buena! ¡Sí, es verdad! ¡Se me parece muchísimo! ¡Estas es una cosa! ¡Se me parece bien! ¡Mirá cuanto terreno tiene para poder avanzar! ¡Aquí está en área! ¡No está en área! ¡No está en área! ¡No está en área! ¡No está en área! ¡Ahí tiene! ¡Vamos a un peletán más cerca de llegar al sueño! ¡Vamos a un peletán más cerca! 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 ¡Vamos a un peletán mass 아침! ¡Vamos a un peletán más cerca! ¡¡Vamos a un peletán más cerca! ¡Ah! ¡Vamos a un peletán más cerca! ¡Oh 그걸... Pérez! ¡Pérez!! ¡Gracias! 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 Entre tiempo en este partido, se ha terminado el primer acto. ¡Gracias! 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 A ver si un gol se pareció un colchón ¡Aca lo tiene! ¡Este puede ser el que les asegura un golito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Monteo Kovacic! ¡Ah, la intercepción del juego! ¡A la mano! ¡Gracias! ¡Venjo! ¡Venjo! ¡Ahí le llega el espollo! ¡Se puede poner un gol! ¡Lo hicieron! ¡Venjo! 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 Y está todo preparado para que se realice el cambio. ¡Venjo! 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 Seis minutos más y nos cuentan cuánto le sume el árbitro. Seis minutos más y nos cuentan cuánto le sume el árbitro. Se termina el partido, pero arranca la fiesta, Croacia se mete a la final de la Eurocopa 2024. La verdad, Fernando, que han llegado a la final, jugando y vino a manera más. Trata, dos goles de diferencia contra los campos. Sin dudas, tuvo una buena actuación, cumplió con todas las expectativas, buscó asociarse con el teniente, ser jugador de equipo. Estaba claro, ¿eh? Fue el mejor jugador de la cancha y encima el equipo ha ganado. ¡Gracias! 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 El trofeo de la vez de 2024 ya tiene ruido. Y no podría haber terminado mejor esta historia un estadio que se viene abajo con todo el esfuerzo que ha dejado este conjunto. La verdad, que es una historia con final feliz, ¿eh? Este seleccionado hizo tan bien las cosas y al final se consagró campeón. Y vamos a decir... Es así, Mario. No le sirve la gran satisfacción dando para el cartel, como para el cuerpo técnico. Ya sabemos que solo los mejores equipos llegan hasta esta instancia. Y solo uno se queda con este ansiado premio. Hoy le ha tocado este grupo. Sin duda, Fernando, se me ha nacido. No deja de sorprenderme cómo el fútbol une a la gente, Mario. Mira lo que está sucediendo en este estadio. En todo un país unido para apoyar a sus selecciones. Realmente impresionante. Y bueno, Fernando, este es el mejor momento para todos. Ver a los jugadores ofreciéndole la Copa a todos aquellos que lo han acompañado. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos para esas manos! 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 ¡Aplausos para las manos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.